Más de 80 empresas españolas y extranjeras de todos los sectores y de 57 países diferentes se han dado cita en Madrid, donde este miércoles y jueves se celebra IMEX 2013, la mayor feria de negocio internacional e inversiones, productos y servicios para mejorar la competitividad de la PYME. Entre la representación aragonesa ha estado LIFI Consultores Internacional, que en una conferencia ha desgranado las claves para salir al mercado exterior con éxito. Pues perder el miedo la primera, perder el miedo porque el empresariado español no estaba en estos últimos años acostumbrado a salir al extranjero, a tener que vender y ahora se ha tenido que acostumbrar de repente. Ahora es la historia de tener que, por necesidad en algunos casos y porque están convencidos en otros, pues ahora el tema del comercio internacional es fundamental para todas las empresas españolas. Así que bueno, perder el miedo lo primero y luego hacerlo con profesionalidad y con calma. Muchas veces el hecho de correr también conlleva muchos problemas. Consideran que con la coyuntura económica actual, salir al exterior puede hacer a las empresas más competitivas y con una mayor visión estratégica. Pues a ver, en mi opinión creo que la internacionalización te abre puertas, evidentemente te aporta una visión estratégica importante y además te ayuda a ser más competitivo. Tenemos que diversificar oportunidades, encontrar nuevos mercados. A lo largo de la jornada el equipo de LIFI Consultores ha mantenido encuentros y contactos con representantes comerciales de otros países. En la inauguración de la feria ha estado el presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, quien ha asegurado que Aragón exporta casi el doble que la media española. Aragón es el 3% del PIB, pero es el 5% de la exportación española. Es decir, Aragón es una comunidad que exporta casi el doble que la media española y eso es importante. Sector automoción, sector bienes de equipo, hay empresas muy punteras en Aragón, el papel, etc. Y eso es importante y quizás esa es una de las razones por las cuales en Aragón tenemos un 5% menos de desempleo. A la feria han acudido también representantes del gobierno de Aragón que han destacado la importancia de ayudar a las pymes a salir al exterior. Lo importante para las pequeñas y medianas empresas es conocer de primera mano qué oportunidades de negocio hay fuera de España, pero a la vez ir, entre comillas, de una buena mano, ir protegido. Y jornadas como esta permiten no solamente hablar con los protagonistas de cada país, porque vienen aquí consejeros comerciales, etc., sino también encontrarse con responsables de la banca, de empresas de seguros, de consultoras, que hará más fácil ese tránsito que es complicado de un mercado nacional a un mercado internacional. Este jueves, LIFI Consultores presentará la nueva sede de la Cámara de Industria y Comercio de Mercosur y América, cuya sede se encuentra centralizada en Zaragoza.